Kylian Mbappé Lottin, si es que ese es su verdadero nombre, nacido en París, Isla de Francia, 20 de diciembre de 1998, es un futbolista con un particular amor por las pelotas desde pequeño. Según se pueden ver en las siguientes ilustraciones, juega como delantero en el Paris Saint-Germain de la Liga 1. Comenzó su carrera en el Club Mónaco en la Liga 1, haciendo su debut profesional en 2015, cuando con ayuda de travesaños amigos, ya había debutado en otros campos, a los 16 años como mucho. Gracias a la ayuda de ellos, ganó el título de la Liga 1 el jugador joven del año de la Liga 1 y el premio Golden Boy 5 del 2017, fichado por el PSG en un préstamo inicial que se hizo permanente en 2018, en una transferencia por valor de 180 millones de euros más complementos, lo que lo convirtió en el segundo jugador más caro del jugador joven, aunque su bipolaridad sexual y su amor por los travesaños jamás se apagó. En el PSG ha ganado 4 títulos de la Liga 1 y 3 títulos en la Copa de Francia, actualmente es el segundo máximo goleador de la historia del PSG. Es internacional en la selección francesa, en la cual participó en las categorías inferiores en el campeonato de Europa de Sub-19 en Alemania 2016, donde se proclamó campeón y vota la plata como segundo máximo por anotador del torneo 67. Con la selección absoluta hizo su debut en el 2017 a los 18 años. Y bueno, sigue describiendo todos los logros, ¿no? En el 2021 se volvió a congrasear campeón de la selección de Francia a ganar la Liga en las Naciones de la UEFA. Lo único que nos queda claro es que su mujer es un hombre trans. A, O en particular, me parece de lo más repulsivo. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y suscribirte que es gratis. A, O en particular, me parece de lo más repulsivo.